Hoy comienza en el podcast y en el canal Segmento de Noticias. Vamos a hablar sobre algunos problemitas que está teniendo WhatsApp, también sobre un emprendimiento basado en los libros y muchas cosas más. Así que te invito a que lo escuches y lo veas hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 244. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento hacia apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y crear cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy estamos jueves 29 de agosto del 2019. ¿Cómo pasa el tiempo, señoras y señores? Bueno, ya saben que los días jueves traemos segmento de noticias, pero no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que están justamente, como habíamos hablado en el corre-corre, y están comprando los uniformes y resulta que han comprado algo y les faltó algo. ¿Quién no le ha pasado eso? Pues para esas personas que están en ese corre-corre, va dedicado el podcast. Y bueno, en el segmento de noticias ya vamos a hablar sobre unos temas de WhatsApp, vamos a hablar sobre un emprendimiento y de donde cuando ya no van a salir los libros, y otras noticias más. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten laacademiadecateman.com, el Netflix de los emprendedores. Estamos justamente en esta semana con el curso de marketing digital. Estamos en la clase número 4, donde vamos a revisar qué es esto del social media, cómo es tan importante las redes sociales en dentro del marketing digital. Lo vamos a revisar en la clase número 4, así que echarle un vistazo. Ya mismo se acaba el proceso del 50% de esto, así que echarle realmente un ojo. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar con las noticias que nos trae en esta ocasión. Nos trae Millenium.com y habla sobre justamente los problemas de WhatsApp. Y dice, WhatsApp va en peligro por una aplicación que tiene casi todo. Y que dice, WhatsApp no está disponible para todo el mundo. En China, por ejemplo, utilizan otra aplicación que tiene más funciones de las que se espera en una plataforma. Tiene categorías parecidas a la de Instagram, a la de Google Maps y hasta modo de realizar pagos pendientes. Te recomendamos, pues entonces, así puedes utilizar WhatsApp desde tu televisor web. Es una noticia aquí de este reportaje. En todo caso, se trata de WeChat, que comparte las mismas funciones que la aplicación más usada de mensajería instantánea. Desde el 2011 fue lanzada y con solo un año al alcance de los usuarios, logró obtener más de 100 millones de afiliados en el continente asiático. Tras su éxito, en el 2013, el gobierno de China incorporó una nueva función para que las personas pudieran realizar pagos a través de la función WeChat Payment, aumentando así el número de usuarios con más de 400 millones. ¿Qué tal? Así que, ¿qué otras novedades tiene WeChat? Además de la mensajería instantánea, los pagos electrónicos, las personas pueden subir momentos, historias parecidas a las que hace en Facebook y en Instagram. Así que, ¿qué otra diferencia hay con WhatsApp? Es que WeChat puede conectar citas en diferentes servicios. Puedes agendar una cita con los médicos, con el servicio de transporte o con un restaurante. Además, tiene otras funciones como el clima, las noticias, un mapa de llamadas y videollamadas, con el móvil o desde algún ordenador. WeChat, al igual que WeChat web, puede abrir la app desde la computadora. Solo debes escanear el código QR y listo. Así que, pues bueno, esta es una noticia interesante de una competencia directa de WhatsApp, que es WeChat, que está triunfando en Asia. En todo caso, esta noticia nos trae milenium.com. Ahora vamos con la siguiente noticia, que nos trae eleconomista.es. Y resulta interesante porque dice, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un manager de un comercio electrónico? Pues bueno, es necesario dedicar tiempo y esfuerzo para contratar a estos profesionales. ¿Y qué te dice? Al igual que una tienda de ropa en un centro comercial, se necesita un gerente. Los comercios electrónicos también tienen, deben tener una figura que controle algunos de los aspectos más importantes del negocio. Así es como surge la figura del e-commerce manager. El e-commerce manager se ha convertido en uno de los pilares esenciales de cualquier empresa que cuente con venta online. Incluso la predicción de ventas o la fluctuación del volumen del negocio depende de él en gran medida, explica Bacarena Bayán, directora general de Sorlist España. Desde Sorlist subraya la necesidad de dedicar tiempo y esfuerzos a la hora de reclutar a uno de estos expertos. El papel de los e-commerce manager es muy importante ya que está en contacto con todos los miembros del equipo. Además, su principal función es la de aumentar obviamente las vendas, lo que se traduce en un incremento del volumen de negocio global. Estas son las cinco cualidades que todo e-commerce manager debe tener. Y habla, la primera, capacidad de decisión. Este experto será uno de los actores principales a la hora de alcanzar los objetivos fijados. De este modo tendrá que tomar decisiones importantes, entre ellas supervisar todas las acciones de marketing, tanto orgánicas como pagadas, así como las redes sociales y afiliaciones. Dos, estratega. Otra de las funciones es implementar estrategias de fidelización para que los usuarios habituales vuelvan al sitio. Este es uno de los principales métodos para conseguir nuevas compras y con ello determinar en gran medida el éxito del negocio. Número tres, estudios empresariales. Estos especialistas suelen contar con este tipo de formación. Por este motivo, lo más aconsejable es buscar en universidades y escuelas de negocio. Cuatro, habilidades comerciales. Su labor será importante a la hora de tratar con los clientes, ya sean potenciales o actuales. Así, alguien que cuente con un buen perfil comercial ayudará a forjar relaciones más duraderas y estables a lo largo del tiempo con clientes y proveedores. Y la quinta es versátil. El profesional que ocupe este cargo estará al mando de muchas y variadas labores. Por ello, debe ser creativo, pero también metódico, responsable y que actúe con rigor. De este modo, su trabajo tendrá impacto en la empresa en general y en las ventas en particular. Por todo ello, contar con un buen e-commerce manager es decisivo a la hora de llevar una buena gestión del negocio online. Además de todas estas cualidades, nunca hay que olvidar su motivación, ganas e ideas, así como guiarnos por nuestro instinto para encontrar a la persona que más pueda aportar a nuestro negocio. Concluye la directora general de SORLIS España. ¿Qué tal, no? La tendencia, y esto hay un comentario ya propio mío porque este reportaje nos trajo eleconomista.es sobre cómo va cambiando los diferentes giros de nuevos empleos que se pueden, y que ya se están creando justamente con el tema del internet, cómo cada vez los negocios se están volcando al mundo digital. Esta noticia, como les decía, nos trajo eleconomista.es. Y vamos con la última noticia que nos trae revistalideres.es. Ya saben que siempre traemos algún emprendimiento y sobre todo desde Ecuador. Eso no quita que también hablemos de otros datos. Pero en todo caso, revistalideres.es nos trae un emprendedor apasionado por los libros de filosofía. Hace unos días, Fernando Rivera terminó la relectura de cartas al auxilio o cartas de un estoico. Como también se conoce al libro escrito por Seneca hace más de 2.000 años. La primera vez que lo leyó estudiaba filosofía y ciencias políticas en la Universidad de Estados Unidos. La razón para la que Rivera, uno de los cofundadores de Buentrip, volvió al libro es porque estaba convencido de que la filosofía estoica es pertinente en la vida contemporánea. Creo que es un mundo donde todo sucede muy rápido. Este libro viene bien. Te hace recordar la importancia de los valores y evitar, y te invita, perdón, a pensar en las cosas importantes de la vida. Este libro de páginas amarillentas y cubierta desgastada es parte de una selección de lecturas que escogió para compartirlas en esta charla. En la pila que reposa en la mesa de estudio de su casa, también está Bill's Calling, de Reid Hoffman, un libro que se plantean estrategias digitales para crecer de forma acelerada. Rivera cuenta con que, perdón, Rivera cuenta que no comparte todas las estrategias planteadas por el autor, pero cree que, obviamente, su lectura es muy importante porque tiene valiosas lecciones que aplica o que explica cómo las empresas digitales pueden modificar su crecimiento. La variedad de géneros literarios que hay en la pila de libros que reposa sobre la mesa da cuenta de su necesidad de tener una mirada amplia de lo que pasa en el mundo. Debajo de un libro sobre la debida diligencia en la capital de riesgo está, por ejemplo, una obra sobre Stephen Hawking que leyó el año pasado. Bueno, y en general dice, por fuera de esta selección de libros quedaron dos obras que también están entre sus predilectas que reposan en la nutrida biblioteca de su casa. El extranjero de Albert Camus, un libro que dejó con la sensación de la necesidad de vivir una vida al máximo. Y el Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, un autor cuyos postulados reconoce como actuales. Aunque ha sido muy estudiado y resaltado, una de las cosas que más le atraen de esta obra es el buen sentido del humor que juega Cervantes. Esa historia que me divierte muchísimo para mí es como estar leyendo un cómic. Y bueno, este es una persona que está creando esta biblioteca con libros muy, muy interesantes. Interesante este emprendimiento. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Está en el segmento de noticias. Mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. En Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes. Gracias por el corazoncito verde de Spotify. Y bueno, gracias también por ver el formato de video en Facebook y en YouTube. Y gracias también por suscribirse a los cursos porque ya saben, si ustedes, esto no existiría. Así que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una película para compartir en familia. Así que nos vemos. Un fuerte abrazo. Chao, chao. 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 Chao.